Manuel Serrat, bueno, se elige para que vaya a Eurovisión, se niega, y luego es... No, 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 de ese tema no hay que hablar, porque no se niega, él iba a ir, pero luego quiere cantar en catalán, y luego yo llego, porque además yo creí que se había muerto, siempre lo he dicho, y eso es muy violento, pero cuando me llamaron, y yo llevaba tres meses en América, y hace 20 años estar tres meses en América, es como estar en el Ártico, que Neruda decía que la Antártida no era la Antártida, era la Antártica, porque si no, el Ártico, el Ártico sería el Ártico, o viceversa, entonces ya estás allí, pierdes el norte, sobre todo viniendo de Cuba, estando en México, y cuando me dijeron que tenía que venir a cantar aquí, dije, bueno, pues algo le ha pasado, un accidente de carretera, algo muy duro, pero pensé, la canción que es buena para él, es buena para mí, y sigo pensando que esa canción es buena, porque tiene una letra muy entrañable, muy como parecida a la canción del Noy de la Mara, y no estamos aquí para hablar de eso, sino de que debuta él, y de que es la primera vez que yo vengo a hablar contigo, que eres una chica que está muy bien, y no hay que, no tiene que haber justificaciones para nada, solamente hay momentos. Yo no debuto, ¿eh? A ver, ¿quién debuta aquí? Ya me gustaría. Bueno, él debuta cada momento como yo, porque hoy va a hacer una cosa nueva, Hoy nos examinamos. Y no la descubro, ¡otra vez! Pero, dejarme que, bueno, no puedo evitarlo, han pasado 20 años de aquello, Faventans, que todos tienen 20 años, 68. Yo creo que debería decir una cosa, que es que yo renuncié, sí, yo renuncié con todo lo que es, Renuncié porque los compromisos verbales que se habían hecho hasta aquel momento no se habían cumplido, y renuncié después de haber hecho, y esto lo sabe ella, un trabajo durísimo de promoción en toda Europa, y con todo el trabajo y con todas las implicaciones que esto lleva. Y renuncié, además, con la convicción de que la canción iba a ganar, si no ganaba esta, ganaba con gratulations, si nosotros sabíamos que estaba entre estas dos canciones, pero sí, evidentemente, renuncié. Y debo añadir que yo me alegro muchísimo de ganar, de alguna forma, al ganar aquella canción, yo me sentí liberado de una serie de compromisos personales por esfuerzos que mucha gente había hecho para que aquella canción ganara, me sentí liberado con la responsabilidad tremenda que yo tenía con Ramón y con Manolo de la Calva, con el dúo dinámico, autores de la canción, y que había amigos míos, y a los cuales yo colocaba en una situación comprometida con una actitud que en aquel momento ignoraba si compartían o no compartían, y por tanto yo me sentí muy feliz de que ella fuera y sobre todo de que ganara. Y lo único que he dicho siempre, y que ha sido, es que a mí me hubiera gustado tener la posibilidad de que nosotros hubiéramos podido hablar antes de esta historia, pero también entiendo perfectamente que cuando a ella la nominaron, encontrarme a mí era bastante difícil, porque la situación no era excesivamente cómoda, mi situación era más bien la situación de un evadido, de alguna manera que tenía que estar escondiéndose, me perdí en todas las posibilidades que tenía para perderme. Claro, no, pero yo recibí una llamada una madrugada después de ganar la televisión del Aso de la Vega y me dijo, tengo aquí a Juan Manuel y estaban en Calador. Sí, nosotros te llamamos para... No me llamaron a mí, llamaron al dúo dinámico, pero entonces me pusieron a mí el teléfono y yo aproveché para, bueno, para hablar muchas cosas que me habría gustado hablar personalmente con él. Y luego decir otra cosa, que como siempre yo he tenido como unas historias muy encontradas de falta de entendimiento de la gente hacia el amor que nosotros dos creo que nos teníamos y nos tenemos, porque nos queremos mucho, aunque nos veamos muy poco. Cuando él estuvo en el 75 fue, ¿no, Juan? Cuando todo el proceso de Burgos, cuando me retiraron el pasaporte, a mí me dieron unos premios los Oles de la canción, que me los dieron varios años seguidos. ¿Fue en el 71 fue? En el 71. Entonces yo públicamente, a través de todos los micrófonos de varias radios, pedí que le devolvieran el pasaporte y que este chico tenía que estar aquí cantando en este país, que es el suyo, que es tan variado, tan variopinto y tan difícil y que sangra tanto y que lo entiende tan bien. Qué bien poder contarlo y 20 años después juntos. Y sobrevivir. Y que os queráis, ¿no? Que aquí es bastante duro. Y sobrevivir. Y sobrevivir, que es una... Es que yo no creo que el hecho de que ella ocupara aquel lugar... Mire, lo primero que había que conocer era al viejo Santa María. Que es mi padre. Quien conociera al viejo Santa María y quien lo quisiera, sabía perfectamente que él iba a buscar para su hija lo mejor y lo que la pudiera ayudar más. Y yo sabía perfectamente que iba a atacar como atacó y a trabajar como ha trabajado siempre para ella, con aquella alegría que solamente el Santa María, no con ella, yo te podría contar, siempre me acordaré de una anécdota maravillosa que la voy a contar. Sí, la que vas a contar. De tu padre, que es extraordinaria y que demuestra el talante de aquella persona. Una vez en Las Baleadas, en Palma de Mallorca, un gran amigo nuestro, que se llama Bonet de San Pedro, que ha pasado épocas muy difíciles en la vida, un gran músico y una extraordinaria persona, pasó épocas realmente terribles en su vida. Entonces una vez se le propuso a un autoadministrativo de la época hacer un homenaje a Bonet de San Pedro. Y aquel señor, creo que era el gobernador civil, en aquellos momentos respondió que no, que no homenaje a Bonet de San Pedro, no, porque Bonet bebe mucho. Entonces Santa María, el padre aquí de esta, se montó encima de la mesa y amorrándosele enfrente, le colocó el dedo encima de la nariz y le dijo, bebe porque tiese, ¿qué coño? Esto es lo que era el padre de esta mujer y de alguna forma cómo se jugaba el bigote frente a las cosas. Tengo un adjetivo que la caracteriza, que ella es como la sequía del franquismo, que es pertinaz. Insistente ella. Por algo los amigos le llamamos como la llamamos. ¿Cómo la llamáis? Dilo, Juan, ya. Esto es una cosa que me puso José Luis García Sánchez, el marido de Rosa León, que es un poco el ideólogo. La tanqueta de leganitos. El ideólogo del grupo Narcisos, que le llamo yo. Narciso es por la calle. Narciso por la calle. Es una calle, es una calle donde viven Víctor Manuel y Ana Belén. La verdad es que ha sido muy bonito teneros a los dos esta tarde. Pues nada, dentro de 20 años más vendremos con casa. Dentro de 20 años.